Soy María Dolores Pérez y necesitamos para este mundo que es importante la educación para nuestros hijos, para que haya paz y la educación es importantísima porque ahí se derivan varias cosas para que este mundo no sea igual que en estos tiempos en que estamos. Necesitamos que haya juegos deportivos para que los niños se puedan desempeñar ahí y jugar y crecer con ideas muy diferentes a las que estamos viendo. ¿Es todo?